Me gusta Yimi. Me gusta mucho. Charo, Teresa está en peligro. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Estaba con Jaimito? ¡Ay, mi Jaimito, mi hijito! No, 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 cálmate. Nadie ha tenido un accidente, menos Jaimito. ¿Entonces por qué me dices que Teresa está en peligro? Porque Mohamed Ali, el jeque, es un estafador. Es verdad. Me gusta Yimi. Me gusta mucho. Pero acabamos de terminar antes que comience. No, 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 muchachos. No va a ser necesario. Está colaborando. ¿Para qué es la zona? Pepe, ¿cómo es eso de que te vas a España a buscar a Rafael? Es por tu bien, Pepe. Yo sé. ¿Y de cuánto estamos hablando? Algo pequeño. 200 mil dólares. 200 mil dólares es bastante. Ja, ja, ja. Qué gracioso ser usted. 200 mil dólares es bastante. Qué cómico. Ja, 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 ja. Tengo mi chispa. No, no, no. Tengo la cuenta loico. Un salgo mucho. ¿Qué